Un saludo para todos mis amigos, gracias Sergio, Lili, ay todos, tú échale compadre, gracias. Esto es para que se prendan tantito, eh. So, mentirosa. Jamás pensé que volvieras de esta manera con una lagrimita, que al darle un besito tierno de tu carita se resbaló, y no creo que estés mintiendo a no ser que seas tremenda artista o tremenda mentirosa y me mientas otra vez. Y es que no vale jugarle santo cuando el diablo se trae por dentro. Por eso no creas, nena, que voy a tragarme tu arrepentimiento. Y yo jamás he visto de mi alma, lo cierto fue que me la robaste. Te perdoní en los culpables y lo cierto fue que me traicionaste. Por eso no te hagas tanta ni te arrepientas, sabor. Lo que me hiciste no tiene cura ni marcha atrás. De nada valen los argumentos y no hay reproche. Y si te han dado cuenta, no te rezo, Chano, ni una sola vez. Hay amor, dime qué es verdad. Lo que tus ojitos dulces dicen a mirar. Hay amor, no sabes cuánto, cuánto te esperé. Para no vivir este instante. Me gusta. Ya me aprendí, ¿eh? Ya me aprendí. Bien. Por eso no te hagas tanta ni te arrepientas, sabor. Lo que me hiciste no tiene cura ni marcha atrás. De nada valen los argumentos y no hay reproche. Y si te han dado cuenta, no te he reprochado ni una sola vez. De nada valen los argumentos y no hay reproche. Hay amor, dime qué es verdad. Lo que tus ojitos dulces dicen a mirar. Hay amor, no sabes cuánto, cuánto te esperé. Para vivir este instante. De nada valen los argumentos y no hay reprochado ni una sola vez. De nada valen los argumentos y no hay reprochado ni una sola vez. De nada valen los argumentos y no hay reprochado ni una sola vez. De nada valen los argumentos y no hay reprochado ni una sola vez. De nada valen los argumentos y no hay reprochado ni una sola vez. De nada valen los argumentos y no hay reprochado ni una sola vez. De nada valen los argumentos y no hay reprochado ni una sola vez. De nada valen los argumentos y no hay reprochado ni una sola vez. De nada valen los argumentos y no hay reprochado ni una sola vez. De nada valen los argumentos y no hay reprochado ni una sola vez. para vivir en el presente para vivir en el presente